Los ciudadanos se manifestaron a través del voto el pasado cinco de junio y ahora buscar impugnar los resultados solo entorpece el proceso de transición de los gobiernos y su entrega a recepción. Lo hecho, hecho está. Y ahora solo queda enfocarse en el nuevo comienzo de la administración gubernamental a través de la participación de los diversos sectores, pues no será un arranque de gobierno fácil ni tampoco un buen año, expresó Miguel Guerrero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Chihuahua. Creo que es muy lamentable, creo que los chihuahuenses expresaron su sentir y su opinión el día de la elección. Creo que le han estado buscando por varias maneras como entorpecer, como impugnar, pero creo que lo hecho, hecho está. Yo creo que hay temas que se deben dejar por la paz y quizás enfocarnos en ver cómo exactamente vamos a hacer un comienzo del siguiente gobierno.